Su organismo sabe cómo crear una salud vibrante. Su inteligencia celular innata puede activar la mejor versión de usted. Y las células inteligentes necesitan nutrición inteligente. Los Cell Essentials de USANA proporcionan nutrición óptima para sus células, combinada con la revolucionaria ciencia de Incelligence, para ofrecer el suplemento integral más avanzado del mundo. Enceligence de USANA, en proceso de patente, habla el idioma biomolecular de su propio organismo, con complejos de nutrientes que se conectan con los códigos de comunicación que residen en el interior de sus células. Esta revolucionaria tecnología de señalización celular optimiza los poderosos procesos ya codificados en usted. Solo los Cell Essentials con Enceligence ofrecen el apoyo de triple acción que proporciona óptima nutrición, mayor protección e innovadora renovación celular. Los Cell Essentials empiezan por nutrir sus células. En pocas palabras, casi ninguna dieta proporciona la nutrición esencial que se necesita. Nutrición óptima significa un completo espectro de vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes especiales. Gracias a los procesos de fabricación, investigación y desarrollo propios de USANA, en su instalación de vanguardia, los Cell Essentials ofrecen ingredientes y fórmulas puros y efectivos. Con su revolucionaria tecnología de señalización celular, el complejo Enceligence de los Cell Essentials optimiza la producción de antioxidantes dentro de las células. Los antioxidantes constituyen la primera línea de defensa contra el ataque de los radicales libres, todo el día, todos los días. Conforme su organismo produce y consume energía y conforme usted enfrenta el estrés y el entorno tóxico que le rodea, los antioxidantes creados por el propio cuerpo son cientos de veces más potentes que los que se obtienen de la dieta. Los Cell Essentials optimizan el poder natural del organismo para protegerse. Por su poder y probada eficacia, los nutrientes del complejo Enceligence también se comunican con las células para fomentar su respuesta natural de renovación. Las mitocondrias son las fábricas de energía del organismo, pero cuando envejecen, producen menos energía y más desechos en forma de radicales libres. Los Cell Essentials señalizan el proceso de purificación que recicla las mitocondrias viejas, generando así energía limpia y eficiente para llenar su vida de energía. Con los Cell Essentials, Usana es la única compañía que ofrece apoyo integral de triple acción en un mismo sistema nutricional y proporciona nutrimentos óptimos para las células, además de incrementar el poder y la protección natural propios del organismo. Es difícil encontrar este nivel de calidad en los anaqueles de las tiendas. Con Usana, hay garantía de que lo que dice la etiqueta va en el frasco. Los Cell Essentials también están disponibles en el Health Pack y My Health Pack de Usana. No sorprende que más de mil atletas de élite a nivel mundial confían en Usana para ayudar a potenciar su desempeño. Por eso, sea una más de los millones de personas en todo el mundo, incluidos más de mil atletas de élite, que confían su salud al líder mundial en nutrición personalizada. Usana. Su salud. Su vida. A su manera.